Secretos de la Tierra Hola amigos de Secretos para Contar y la Alianza Era, soy Juan Luis y hoy hablaremos de la agricultura, ese diálogo que desde hace 12.000 años hemos venido sosteniendo nosotros, los humanos, con el suelo y en general con todos los ecosistemas, diálogo que nos ha permitido tener el alimento y formar nuestras culturas habitando la tierra, así como la naturaleza nos ha permitido aprovechar sus recursos y obtener alimentos mediante la agricultura, nuestras prácticas agrícolas deben buscar conservar el equilibrio con nuestra madre tierra. Es importante preservar los suelos y las aguas, favorecer la biodiversidad y proteger la salud y la economía de las familias productoras y de los consumidores. Iniciemos pues este diálogo con la tierra en nuestra finca viva hablando de la ubicación de los cultivos. Visitamos a diario los cultivos de pan coger para observarlos, cuidarlos o cosechar los productos y para ahorrar caminando de un lado para otro. También tengamos en cuenta que las composteras y las fuentes de agua queden cerca de la casa. Al momento de planear la ubicación de las eras, se recomienda que estén en dirección norte-sur para aprovechar por más tiempo los rayos del sol. Para que nuestro suelo no se desgaste y siga siendo fertilizando, cuando tenemos definidas las zonas de cultivo, es interesante pensar en dividirla en cuatro porciones de igual tamaño. Al siguiente año, esta última se siembra mientras otra de las tres primeras se deja descansar. Al planear los cultivos, ya sean para la venta o el consumo propio, es recomendable conocer las especies de plantas y las variedades que crecen en cada lugar y cuánto podemos y queremos sembrar, teniendo en cuenta que mientras más diversidad de plantas, más capacidad de superar las plagas, enfermedades o climas extremos. Las especies sembradas dependen de la región, los gustos de la familia y de lo que es posible vender en los mercados locales. Muy bien, ahora ya tenemos una idea de cómo van a ser nuestros cultivos. Con esto en mente, manos a la obra, o mejor, manos a la tierra. Lo primero que debemos hacer es preparar el terreno, y la mejor manera es trazar curvas de nivel. Esta es una técnica antigua para las zonas de montaña, que evita la pérdida de materia orgánica y minerales por la acción de la escorrentía del agua. Para este propósito, utilizamos el agronivel. Listo el terreno. Me imagino que saben qué sigue. La siembra. Para seleccionar las mejores semillas, hay que observar el ciclo de las plantas desde las flores, pasando por los frutos y llegando a la semilla. Es clave elegir las plantas más vigorosas, saludables, productivas, resistentes y agradables al paladar. ¿Cuándo sembrar? Desde hace miles de años, nuestros antepasados comprobaron que las fases de la luna y las estaciones son las mejores guías. Por ejemplo, el fríjol y el maíz. Es mejor sembrarlos en invierno para que cuando llegue el verano ya estén listos para cosechar. En el caso de las fases lunares, en luna creciente es buen tiempo para hacer injertos y trasplantes, realizar podas y recoger semillas. En luna menguante, la savia comienza a bajar por las ramas y tallos, por lo que es recomendable sembrar semillas o esquejes, preparar las eras, cosechar raíces y tubérculos y recolectar semillas para la próxima siembra. Es el momento ideal para cosechar plantas aromáticas, pues los aceites esenciales se concentran en las hojas. A la hora de sembrar, se debe pensar en que todas las plantas tienen ciclos de cosecha diferentes, además de que es necesario producir para todo el año. Por lo tanto, hay que escalonar. Por ejemplo, si necesito 10 repollos cada semana, siembro por lo menos 12. Como este tarda 90 días para estar listo, entonces debo sembrar 12 repollos cada semana durante 13 semanas o 90 días. En cada cosecha, cada cultivo extrae del suelo nutrientes que deberían volver otra vez al suelo. ¿Qué pasa si el mismo cultivo extrae y extrae sin reponer? Lo que sucede es que el suelo se cansa y se agotan los nutrientes. Para evitar esta situación, es recomendable rotar cultivos entre cosechas. Si, digamos, sembramos lechugas, que son cultivos de hoja, luego podemos sembrar zanahoria, que es de raíz, o tomates, que son de fruto. Así garantizamos que la extracción de nutrientes sea diferente según el tipo de cultivo. Muy bien, respecto a la siembra, falta un aspecto muy importante. Si la agricultura es un diálogo, la alelopatía o relaciones entre plantas es todo un lenguaje de colores y olores. Es la comunicación entre las plantas. Y para la muestra, varios botones. Sembrar caléndula, borraja y albahaca entre tomates mejora la producción de estos últimos. Además de que ayuda a repeler moscas y palomilla blanca. La ortiga, sembrada cerca de cualquier planta aromática o medicinal, aumenta el poder de estas. Las plantas con flores amarillas como el girasol o la caléndula, captan la energía del sol y la irradian a los cultivos en la noche. ¿Qué falta conversar en nuestro diálogo con la tierra? Ahora, sí, lo que están pensando. Los abonos, los nutrientes y el alimento de las plantas. Los cultivos pueden ser más sanos y productivos con abonos que enriquezcan el suelo y le den fertilidad. Como dijimos anteriormente, las plantas los extraen y debemos reponerlos para la próxima cosecha. Existen varias formas de incorporar abonos al suelo. La primera es con los abonos verdes, que son plantas que sembramos o dejamos crecer para mejorar el terreno y que luego cortamos para incorporarlas al suelo. Frijol, lupinus, mostaza o botón de oro, por ejemplo. Los abonos sólidos como el compost y la paca digestora se obtienen por la descomposición de residuos orgánicos como las sobras de cocina y material vegetal de podas o residuos de cosecha. Y los abonos líquidos, que además de fertilizar, ayudan a controlar algunas plagas. Estos se obtienen de la fermentación en agua de algunos minerales, vegetales, microorganismos y estiércol de animales. Si destinamos un área para sembrar en nuestra finca, podremos obtener nuestros propios alimentos, cultivados en suelos saludables y cosechados con amor por nosotros mismos. O incluso, obtener ingresos con la venta de los productos excedentes. Y lo más importante, con unas buenas prácticas agrícolas, podemos ayudar a conservar la biodiversidad de plantas y semillas de nuestra región. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este diálogo con la tierra, pues la agricultura es la que nos permite seguir viviendo en ella. Y de ella depende nuestro futuro en el campo y en este nuestro planeta vivo. ¡Hasta pronto! Secretos de la Tierra 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 Secretos de la Tierra